Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Ricardo que nos va a hablar de una de las terminales más interesantes que ha lanzado Huawei recientemente. Bueno, tengo en mi poder el equipo Huawei Nova Plus. Nova Plus es una nueva serie que nosotros estamos lanzando para las gamas medias altas y son equipos con un alto rendimiento pero con un valor que es accesible para los usuarios finales. Entonces arranquemos por presentarles el diseño del equipo, si ustedes se dan cuenta el equipo tiene una pantalla de 5.5 pulgadas, la tecnología que utilizamos es IPS, es un cuerpo metálico, como ustedes pueden ver, bastante delgado. Tenemos acá en la parte posterior una cámara, esta cámara es de 16 megapíxeles, ahorita les voy a contar un poquito más acerca de las características de esa cámara, y vemos también el sensor de huella en ese marco cuadrado que conocemos también en algunos de los terminales Huawei como por ejemplo el MED-DESA. Encontramos también que el equipo tiene una única bandeja para colocar aquí la SIM card y la tarjeta de memoria. El equipo viene en varios colores, los colores que van a encontrar en el mercado colombiano es este que tenemos acá que es blanco por delante, gris en la parte de atrás, un plateado más bien, y el otro que es la versión negra por delante y un gris oscuro, un gris titanio en la parte posterior. El procesador que tiene este equipo es un Snapdragon 625, es un procesador de 14 nanómetros, es un procesador cuya velocidad ha alcanzado 2 GHz en cada uno de sus núcleos, tiene 8 núcleos en total, lo cual nos da un muy alto desempeño. Les quiero contar también que la batería de este equipo es una batería que nos va a permitir una muy buena capacidad de autonomía, es una batería en la cual nosotros tenemos unas nuevas tecnologías que nos permiten hacer que junto con el procesador logremos que la eficiencia del procesador haga que consumamos menos recursos de batería y si viéramos el teléfono destapado encontraríamos también que la parte que corresponde a la circuitería del teléfono ya se ha minimizado de tal manera que podemos tener un espacio muy grande para poner una batería de alta capacidad. La capacidad de la batería del equipo es de 3340 mAh. Entonces es una capacidad que nos debe durar por lo menos un día y medio en un uso normal de aplicaciones y de llamadas que podamos hacer en un solo día. Otras características que tiene el equipo, pues hablemos un poco más de las características de la cámara. Entonces la cámara es una cámara de 16 megapixeles, encontramos que también tenemos un sensor en el que vamos a encontrar estabilización óptica de imagen y también el enfoque del celular se ha mejorado de tal manera que podemos hacer enfoques en 0.3 segundos. Esto se logra por unas características de enfoque en la cual podemos hacer por detección de contraste, de tal manera que el equipo puede detectar fácilmente los contrastes en las fotografías y hacer que los bordes sean mucho más detallados. Entonces estas características nos permiten que la fotografía sea mucho mejor. Por otra parte encontramos que la cámara frontal es una cámara de 8 megapixeles que también está completamente destinada para las selfies y encontramos muchas mejoras y otras características interesantes como por ejemplo el modo make up que es un modo maquillaje en el cual las niñas se pueden tomar una fotografía y pueden colocar o establecer hasta 8 modos diferentes de maquillaje que son puestos por software. Digamos, si ustedes conocen aplicaciones como Snapchat por ejemplo, es ese tipo de fotografía en tiempo real donde uno puede ver los efectos y tomar la fotografía. O sea, pura realidad aumentada. Exactamente. ¿De acuerdo? Entonces es un equipo que estamos introduciendo al mercado muy recientemente, digamos que inicialmente va a estar disponible en canales como las grandes superficies y Movistar, entonces pues allá se puede conseguir este equipo nuevo a placer. ¿Y quién lo usaría? ¿Cuál es el perfil? Bueno, este equipo está diseñado para un mercado joven, sobre todo digamos que personas que quieran un equipo que tiene un precio que es cómodo, pero que así mismo va a tener muy buen performance, muy buena duración de batería y sobre todo que les va a permitir divertirse mucho con la cámara. Hoy digamos que la gente que toma selfies, pues es bastante, sobre todo digamos entre los jóvenes hay como esa tendencia de poder llevar como todas esas experiencias de su vida pero en primera persona y poder tomar esas fotografías, compartirlas en redes sociales, entonces por eso pensamos que un teléfono con estas características de una muy buena combinación de cámaras, muy buen procesador para poder soportar todas esas aplicaciones y sobre todo una gran autonomía que le permitan llevarlo a todas partes, va a estar muy bien enfocado para ese mercado de jóvenes. Perfecto, muchas gracias Ricardo. Muchas gracias.